Lo que tenemos que bregar es que llegar lo más rápido posible en los juicios orales, para saber si están todas las pruebas y si están todos estos funcionarios o exfuncionarios son o no responsables. Acá hay 26.000 habitaciones contratadas por la empresa de la Unión Argentina. Dormían mucho. La presidenta era empresaria, bueno, está bien, tienen que dormir o descansar a algún lado. No combina los vuelos. Pero no en un hotel presidencial. Después habrá que ver si fueron 26.000. Bueno, pero hay que probarlo. Yo lo que digo es que todo esto hay que llevarlo. No hay que ver si eso es una responsabilidad penal o no. Por otro lado ya está eso. El vínculo de Aerolínea con ese hotel está. Los dos fiscales son de primerísimo nivel. No, nadie duda ni de los fiscales ni de... No, pero contratar tu propio hotel, ¿viste? Que es un proceso y lo que digo es que si está pidiendo el fiscal una indagatoria tenemos un tiempo. Si es responsable penalmente o no, pero eso ya está probado. No, si usted va a hacer pruebas de los juicios orales. Esa es una pregunta de la prevención. Una noticia del señor Baez, el fiscal Abel Córdoba solicitó, lo tiene que confirmar el tribunal, la prórroga de la prisión preventiva. Abel Córdoba, que es un fiscal de justicia legítima, igualmente tomó la determinación de pedir en este caso la prórroga por un año más. El tribunal lo puede confirmar mañana. ¿Pero qué tiene que ver que sea de justicia? Yo en esto digo... Pero iba a 6, 7, 8, muy fanático, ¿viste? Pero lo que tiene que hacer es ajustarse a derecho, después puede pensar como quiera, Pablo, porque si no... Pero si están diciendo que pidió la prueba, se ajustará. Por eso marqué la excepción, porque el comportamiento... Pero no marques eso porque parece que esto hace que impida que haga lo que tiene que hacer. Por lo menos marcó algo bueno. A lo funcional hay que juzgarlo por las decisiones que toman, ¿no? Sí, pero no tendría que pertenecer a justicia ni legítima ni legítima. No por cómo piensan. Tipo transparente, claro. Sí, Natalia. No, que los escucho y son la grieta en llamas cuando hablan en algún sentido. En llamas, no, estamos intercambiando amablemente. La ubicación es desde un lugar donde me parece que hay una crítica muy fuerte a lo que fue la gestión del kirchnerismo, que yo también la critico mucho, y desde un lugar donde vos, sanamente, objetivamente, también te cuesta entender y te cuesta reconocer que eso fue terrible. No, a mí no me cuesta ni entender ni reconocer nada. Yo te quiero decir que nuestro sistema, no, Natalia, yo lo que pido para todos, después será... Por la suerte soy Natalia porque conservo el apellido que pidió mi madre. Mirá, es para todos. No me meto con Natalia. Como a mí no me gusta que se diga cosas de ninguna persona que no son, y si esto está en la justicia, lo que me parece es perfecto, el que robó tiene que pagar por lo que robó. Pero para eso tenemos que condenarlos. Ahí está Rosario. Condenarlos primero. Pero ahí está. O sea, yo creo que vos sos... Y hay un proceso. Y sí, pero es que es así. Estamos jugando esto. ¿Qué me falta? Yo no sé cuánto manejo nos despedimos. No, mamá, está la psicóloga. ¿Te falta el diván? ¿Te está analizando? No, por la hipocresía. No, por la hipocresía. Es la siguiente. Me dice la taza lo que te falta. ¿Qué es la hipocresía? No, en serio, me parece que hay... A ver, que termine la señora así. Cuando venga mi ley también le quiero contestar un poco, porque si no me quedo como una tonta que está desde el lado. No, pará un poquito. O sea, si vos... Lo que yo te estoy diciendo es que me parece que si estamos hablando de eso, hablemos de eso. Mañana, si hablamos de Caputo, no hablemos de la herencia. Pero yo no estoy hablando ni de Caputo ni de la herencia, estamos hablando de esto. No, pero ¿sabés lo que pasa? Hay un tema concreto. Por ejemplo, cuando la justicia, en manos de Darvide, dice que no hubo enriquecimiento ilícito y aceptó como válido que el Banco de Santa Cruz le haya pagado 28% en dólares, si vos igual pensás que ahí no hubo afano, entonces vos sos hipócrita. ¿Qué que te digas? Primero no me digas hipócrita porque yo no soy hipócrita. Segundo, nuestro sistema permite... A ver, pensás que hubo afano o no pensás que hubo afano ahí. No pienso sobre las causas judiciales. Te pregunto, ¿hubo afano o no hubo afano cuando pagan el 28% en dólares cuando en todo el mundo pagan el 5%? ¿Hubo afano o no hubo afano? ¿Cuánto está me eso? ¿Hubo robo o no hubo robo?